Vamos a ver de qué se tratan los pancitos, pancitos huicho. Buenos días señora, dígame de qué son los pancitos de carne de soya, carne de soya y eso cómo lo prepara. Fíjese que le pongo cebolla, le pongo la mayonesa, le pongo salsa dulce, mostaza y el chile, si usted quiere chile, le tengo de cebolla y le tengo de tomate, de cebolla y de tomate. ¿Cómo lo dan los pancitos? Vale una hora, 25 centavos de dólar, o a 4 por el dólar, a 2 por el tostón. Bueno mire, hágame unos 4 pancitos. Vaya está bien, yo se los hago, también le tengo de jamón que valen 25 igual. Oh pues denme 2 de jamón también, entonces ya serían 6 pancitos, y cómo le llaman a estos pancitos? Los panes chucos. Estos son los pancitos chucos? Sí, esos son los pancitos chucos que le dicen, pero son bien ricos. Oh sí, son pequeñitos los panes, pero son bien... Y son nutritivos, verdad? Sí, bastante. Y usted qué tiempo tiene de estar aquí haciendo este trabajo, de este puesto? Ya tengo 4 años de estar vendiendo así, fíjese. Anteriormente vendía por otro lado, pero ahora me quedé vendiendo aquí, y soy bastante conocida. Sí. Y todos los panes chucos. Los panes chucos, verdad? Sí. Y chucos le puso por su hijo? No, chucos se llama mi esposo. O por un primo que yo tengo? No, chucos se llama el dueño de las carretones, es mi esposo. Oh, porque chucos se llama un primo que tengo yo? Que vive aquí a la vuelta? Aquí a la vuelta vive chucos. No, pues nosotros lo que hacemos es subir videos para la gente que nos ve en el extranjero y en el mundo entero. Pues lo hacemos con el propósito de que la gente vea que en El Salvador hay mucha gente emprendedora, verdad? Que se rebusca por el pan de cada día, a como de lugar, ellos encuentran la manera de ganar de sus centavitos, verdad? Y eso es lo que nos llama la atención cada vez que hacemos un video. Nos da mucho gusto hacerlo porque vemos a la gente como lucha en el día a día, verdad? Lucha y lucha para poderse ganar sus centavitos del diario. Ahí estamos sobreviviendo siempre. Siempre sobreviviendo, claro. Y esta esquina, como la pueden encontrar a ustedes en esta esquina? Como se llama? Aquí se llama la José Mariano Méndez entre 13 y 15 calles. José Mariano? José Mariano Méndez entre 15 y 13 calles poniente. Ah bueno y usted como, cual es su nombre? Me llamo Argentina. Argentina? Si. Oh, de Argentina la señora. No lo sabíamos nosotros su nombre, fíjese. Fíjese. Aparte de los pancitos chucos, usted también tiene su ventecita ahí. Ah, gracias. Aparte de su ventecita de pancitos, también tiene su ventecita de dulce, verdad? Si, también se vende un poquito de cada cosa. Ah bueno, mire. Un poquito de cada cosita para sobrevivir. Hasta colitas para las niñas o para las mujeres. Hasta colitas también, dulcitos, juguetes. Lámparas. Lamparitas. Este sujeto existe. Hasta los cubos, también tienen los cubos rubis aquí. Los mini cubos de los rubis, que es porque tanto que salieron de moda en esos tiempos, verdad? Ajá, sí, fíjese que están bien. Que bueno. Están buscando, no siempre, como siempre los luchadores que toman, verdad? Sí, sí, sí. Aparte, esos pozos también venden en otro de estos carretones. Sí, también el vende, fíjese. Wow. Cuantos carretones tienen entonces total? No, fíjese que solo. O solo estos dos? Solo estos dos. Qué bueno, pero por lo menos este, con eso van sacando el pancito de cada día, verdad? Ahí vamos. Ahí vamos sobreviviendo. Ahí estamos sobreviviendo, pidiéndole a Dios que hacían para que nos lleguen las bendiciones. Sí, nosotros este, dando las gracias primeramente a Dios siempre, verdad? Que nos permite andar grabando a este tipo de personas que son muy conmovedores los casos. Porque nosotros este, acostumbrados a ver gente que lo que se queda haciendo en su casa es mirando televisión o jugando Nintendo. Y aquí en El Salvador es diferente porque aquí el que no se rebusca, pues no va a obtener nada. Entonces, de esta manera la señora argentina está trabajando en su mini negocio, haciendo sus pancitos chucos y vendiendo sus dulcerías y cositas ahí como mercerías y todo. Así que, hermanos, ahí lejanos, todos los que nos ven y nos dan esos likes y se suscriben a nuestro canal. Le mandamos un grato saludo desde por aquí, desde este rinconcito de Santa Ana, El Salvador, ya que nosotros estamos siempre buscando a quien grabar y a quien se deje grabar, verdad? Y a quien le guste mandar algún saludo para ustedes, que sabe que nosotros a veces cuando estamos allá, estamos esclavos del trabajo, solamente del trabajo a la casa. Y es difícil de que nosotros podamos venir también a visitar nuestras tierras. El ejemplo mío, pueden ver que yo duré 22 años allá y no podía venir por X razón, no podía venir. Ahora estoy aquí y estoy tratando también de rebuscarme y haciendo la lucha de ganarme la vida por acá, también en este que es el Pulgarcito de América. Así que, por último, le vamos a pedir a la señora argentina que nos salude a toda la audiencia que nosotros tenemos en el canal, que les manden un saludo y con eso vamos a continuar. ¿Puedes saludar a las personas que nos ven en el canal? Saludos a las personas que nos ven en el canal y yo les invito a que vengan siempre, que me visiten, que vengan a probar los panes ricos que yo preparo. Son muy buenos porque yo preparo todo y es muy rico. Y tenemos siempre todas las medidas y nos estamos cuidando. Así que un saludo a todos. Así que ahí con ese saludo de doña Argentina nos vamos a despedir en la calle de la esquina. José Mariano Méndez, entre 13 y 15 calles poniente. José Mariano Méndez, entre 13 y 15 calles poniente. Así que amigos, muchas gracias. Nos despedimos y hasta la próxima, si el señor así lo permite. Gracias.